Buenas tardes, bueno ya prácticamente se ha dicho todo, yo quiero agradecer a la Cámara Nacional de la Mujer por este reconocimiento, justamente hoy soy madre y me llena de emoción ser parte de este grupo de mujeres extraordinarias, de mis compañeras maravillosas y es un día de historia lo que estamos viviendo en nuestro país y yo sí quiero levantar mi voz y alzar diciendo que ni una más mujer desaparecida en este país, ni una más violada, ni una más golpeada, ni una más ultrajada, así que gracias, gracias por este reconocimiento y nada más que decir. No, bueno, estoy disfrutando cada sentido, cada momento, estoy partidamente enamorada, en mi vida, estoy descubriendo mi vida, me emociona muchísimo ver como descubre los colores, los sonidos, los sabores, bueno estoy extasiando. Oye, aparte de tu bebé, ahorita también 20 años de carrera, están comentando ya. Gracias por estar mamando, porque ese es el final de vida más grande que me puede dar, si a ti no, si me emociona, estoy, obviamente, si hay algo por ahí, pero no les quiero aportar hasta que no esté firmado, pero ya hay algo por ahí. Siempre he dicho que quiero seguir siendo una mamá, pues, activa, creativa, que aporte en su casa, quiero enseñarles a los niños que viven con la vida, y dejarles de un público y perder más de ese proceso de crecimiento.